Estamos muy contentos porque el día de hoy se llevó a cabo la inauguración de la tercera y cuarta etapa del Centro de Formación en Salud Intercultural, que es este espacio físico que alberga la carrera de enfermería. Somos la segunda universidad pública en el estado de Puebla que ofrece una carrera de enfermería a nivel licenciatura y que además somos la primera universidad que está formando enfermeras y enfermeros que hablan dos idiomas, más que una lengua originaria y además el castellano, con lo cual se va a poder apoyar al proyecto que trae el señor gobernador Tony Gali de poder generar especialistas en salud capaces de tener con pertinencia cultural y lingüística a la población del estado. Contamos con estudiantes de enfermería de todas las lenguas indígenas del estado de Puebla, de las siete etnias del estado de Puebla y justo por ello es importante la inauguración el día de hoy de esta tercera y cuarta etapa que contó con una inversión de 11 millones de pesos, así como también la primera piedra de la quinta etapa de este mismo edificio que cuenta con una inversión de 4 millones de pesos. El Centro de Formación y Salud Intercultural ahora está brindando servicio para la carrera de enfermería, pero el proyecto es que en los próximos años estaremos aperturando otras carreras de la salud como son fisiatría en primer lugar y en algún momento también tener la carrera de medicina, cuando contemos ya con más espacios físicos y el equipamiento para este propósito. Entonces, este espacio tiene ahorita la carrera de enfermería, tenemos hasta quinto semestre de enfermería todavía porque la abrimos en 2015, tenemos un aproximado de 70 jóvenes cada año que podemos recibir, aun cuando hacen examen 350 muchachos. Entonces, bueno, pues seguimos invitando a la población a que el próximo año pueda venir a sacar una ficha para hacer el examen de admisión y bueno, seguramente si estudian fuertemente para el examen, tendrán un espacio aquí en la universidad, en instalaciones de primer mundo, con profesores altamente capacitados, pero que además recibirán una educación gratuita también. Quiero comentar que la Universidad Intercultural del Estado de Puebla cuenta actualmente con una planta académica de excelencia, prácticamente 9 de cada 10 profesores cuentan con el estudio de posgrado, 7 de cada 10 con doctorado y 3 de cada 10 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, que es esta importante distinción que el CONACYT otorga a los investigadores que en México están aportando conocimiento nuevo al país y a la humanidad. La universidad tiene el objetivo de formar líderes sociales, comunitarios, técnicos, científicos, que permitan que las comunidades indígenas del Estado de Puebla puedan contar con esas capacidades productivas, técnicas y profesionales que permitan salir del atraso y de la pobreza en el que muchas veces nos encontramos. En ese sentido, la universidad cumple esta importante misión, somos parte de un subsistema nacional de universidades que tiene esta política, somos la única política pública en los tres niveles de gobierno que está enfocada en la atención de pueblos originarios en el país. Y aquí en Puebla, pues contamos con una universidad intercultural que está aquí en Huehuetla, específicamente en la localidad de Lipuntahuaca. Quiero comentar que la universidad actualmente cuenta con 700 alumnos, es una universidad que ha estado creciendo durante los últimos años a una tasa muy importante. Y bueno, pues contamos con las carreras de Derecho también, Derecho con Infoque Intercultural. Hoy se hizo mención de los trabajos que ya están encaminados para construir la primera etapa del edificio de Derecho. Tenemos un edificio de Derecho aquí en la universidad con 24 millones de pesos de costo total y que ahorita estamos empezando una primera etapa con 3 millones. Además de Derecho, contamos también con las carreras de lengua y cultura, turismo alternativo, ingeniería forestal comunitaria y también desarrollo sustentable. Pues tenemos actualmente una inversión en equipamiento de 8 millones de pesos con una mezcla de recursos y evidentemente falta mucho por equipar, pero afortunadamente ya tenemos algunas áreas equipadas. Y bueno, como toda la universidad tiene equipamiento de primer nivel, los centros de cómputo, por ejemplo, con computadoras Macintosh de muy reciente adquisición, en fin, pero en general la universidad tiene afortunadamente muy buen equipamiento, resultado de que el conjunto de profesores administrativos han estado o hemos estado concursando en muchos proyectos en diferentes espacios para tener el dinero suficiente para equipar a la universidad y que los estudiantes que vienen con nosotros, que son de muy escaso recurso económico, pues puedan tener una educación de calidad que pensamos que debe resarcirse el tema de todas las carencias que tuvieron en su educación básica y que al llegar a la universidad no solo se encuentran con un espacio cálido, un espacio de una atención humana fuerte, sino también con altos niveles estándares de calidad. Bueno, la universidad está abierta a las 24 horas del día, aquí los jóvenes pueden estar en la sala de cómputo, en la biblioteca, en fin, en cualquier momento no se les restringe, no se cobra nada, es una universidad totalmente gratuita, pública y como mencionaba anteriormente, lo más importante, de alta calidad académica. Tenemos una muy buena relación con universidades canadienses y sobre todo también con Estados Unidos, bueno, somos parte de una red de alianza con universidades canadienses muy importantes como Regina Lakehead, en fin, el próximo año tendremos un evento aquí en Puebla con un conjunto de 15 universidades canadienses en conjunto con las interculturales del país, que somos 11, y bueno, este año tuvimos 3 de 8 lugares a nivel nacional para una estancia en Stanford, así como también 2 lugares de 15 a nivel nacional para una estancia en Nuevo México, las 2 convocatorias de la Embajada de Estados Unidos, también, bueno, pudimos mandar un número muy interesante de estudiantes a Canadá para estar en un curso de 3 meses, 3 meses, que es algo muy importante, intensivo de aprendizaje del idioma inglés, y bueno, pues afianzando las redes también con España y con Sudamérica, entonces, bueno, la universidad tiene esa proyección afortunadamente, porque los docentes también participan en redes de investigación a nivel internacional. Es una invitación a todos los jóvenes que nos escuchen, a que independientemente de dónde elijan estudiar la licenciatura, lo hagan los que están a punto de terminar, que es muy importante que en nuestra zona tengamos profesionistas, que no son suficientes los que tenemos, también una invitación a que de decidir hacerlo, lo puedan pensar hacer aquí en la Universidad Intercultural, que contamos con espacios educativos de muy buena calidad, que, bueno, uno no se imaginaría que tengamos en el Punta Huaca, Huehuetla, en lo más escondido de la Sierra Oriental del Estado, una universidad con las características, y los invitamos a que nos conozcan, a que nos visiten, que vean que aquí también estamos produciendo conocimiento, además trabajando con las comunidades para beneficio de todos. ¡Gracias!